Buenas tardes a todos. Gracias, doctor. Gracias, Víctor. Gracias por estar este día aquí con nosotros. Tantos elogios me ponen nervioso, pero estoy feliz de ser parte de este equipo. Hemos hecho, creo que más que un equipo, hemos logrado ser una amistad fabulosa entre todos nosotros y eso vale muchísimo. Bueno, escogí el tema de hoy porque creo que es algo que además nos está afectando mucho con esta pandemia, este encierro que tenemos. Mucha gente está preocupada porque está subiendo de peso. ¿Y qué es lo que está pasando? Se ha hablado durante mucho tiempo de diferentes métodos de dietas y hace poco, no es mucho tiempo, en diciembre del 2019, salió una revisión en el New England Journal of Medicine sobre el ayuno intermitente. Estoy seguro que todos y cada uno de los que están escuchando han oído hablar del ayuno intermitente y la intención del día de hoy es darles un panorama, pero desde el punto de vista fisiopatológico. ¿Por qué realmente funciona el ayuno intermitente? ¿Y qué beneficios puede tener en nuestra salud? Entonces, ¿por qué es importante? Y bueno, cuando empecé a adentrarme en esto del ayuno intermitente, fue muy interesante porque tuve alguna plática con alguna persona que en este momento ya no recuerdo, pero simplemente hagan memoria y pues los cavernícolas, pues no comían tres veces al día. No desayunaban, comían, cenaban y tenías dos colaciones, sino que comían cuando había que comer. Entonces, ¿esto por qué viene a colación? Porque hay una parte de mi plática en la cual quiero hacer una conexión entre lo que es la genómica de nuestras células y por qué el ayuno intermitente. Lo que está haciendo es encender o apagar ciertos genes que tenemos en nuestro DNA, pero están apagados porque ahora tenemos una buena cantidad de comida alrededor. Pero si nosotros ponemos en estrés a nuestras células y no las dejamos adecuada, vamos a hacer cambios importantes a nivel celular que no es solamente por un momento, sino que pueden llegar a ser permanentes y que además se pueden heredar. Esto es muy interesante porque tenemos que estar preocupados por las próximas generaciones y pues bueno, el estilo de vida que hemos llevado hasta ahorita nos ha hecho tener un honroso o deshonroso, diría yo, primer lugar en el mundo en obesidad infantil, en obesidad de adultos. Tenemos un hombre en obesidad infantil, 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 en obes asociación y de nuestro consejo, es tener una vida saludable. Y lo que necesitamos es hacer todo lo posible para poder tener nuestras células funcionando de manera adecuada. Así que sin más preámbulo, me gustaría compartir con ustedes la plática del día de hoy. Y pues bueno, todo está basado en lo que es el ayuno intermitente. Viene además la ficha bibliográfica más adelante. Y pues bueno, yo creo que todos en nuestros teléfonos tenemos un montón de estas cosas. Me encantó sobre todo la última. Mi ropa de salir me extrañaba. Me la puse hoy y me apretó con todas sus fuerzas. Claro, ya no somos la misma talla. Este es el nuevo reto. Quédate en tu talla. ¿Verdad? Y pues bueno, este por qué lo puse? Porque no es solamente hacer dieta. Parte de la dieta es importante, pero el ejercicio es algo que también va a hacer cambios en nuestros genes y que además el ejercicio nos va a ayudar a quemar calorías, pero de una manera inteligente. Y para esto necesitamos además saber cómo está compuesto nuestro genoma. De tal manera que ahí tienen ustedes la cita bibliográfica. De todas maneras, yo voy a subir el artículo completo a nuestro chat para que todos tengan acceso a él. Y esto es importante porque no tiene ningún secreto. Yo creo que lo más importante es que entendamos por qué sí funciona. Eso es lo que a mí más me atrajo de esta publicación. De por qué sí funciona y por qué es tan importante, sobre todo como viene aquí en el título, en la salud, el envejecimiento y la enfermedad. De tal manera que nos ayuda a estar mejor, nos ayuda a estar más sanos, nos ayuda a retardar el envejecimiento y nos ayuda a defendernos de las enfermedades. Como van a ver, más adelante tiene toda una razón metodológica y fisiológica que nuestro organismo, yo siempre lo he dicho, el cuerpo humano es sabio por naturaleza y se sabe adaptar. Y lo único que estamos haciendo es ese estrés del ayuno en causarlo de una manera en la cual nosotros podamos obtener una energía muchísimo mejor que la que obtenemos de la glucosa, utilizando los depósitos de grasa que tenemos en nuestro organismo. Bueno, no solamente la epidemia de obesidad y sobrepeso. ¿Qué me dicen ustedes del hígado graso? Que cada vez vemos más en la clínica y que se ha convertido en un problema grave. Entonces, los objetivos que vamos a revisar en esta plática es la restricción de calorías, las fuentes de energías que usan las células, cómo responde nuestro metabolismo a los periodos de ayuno, qué tiene que ver nuestros genes en todo esto, cuál es la respuesta de las células a la restricción de energía que le estamos dando y cómo viene una adaptación metabólica en el periodo de ayuno y cómo tenemos que hacer una combinación entre ayuno, alimentación y ejercicio. Creo que este penúltimo punto, desde mi punto de vista, es el más importante de todo, es entender cómo vamos a hacer, porque no todos estamos hechos para tener periodos de ayuno largos, depende de nuestros genes. Entonces, algunas personas podrán hacer periodos más cortos y tener algunas de las bondades de este método, pero logremos hacer entre 12 y 14 horas de ayuno, es lo ideal para poder tener cambios celulares importantes y sobre todo, el último punto, adaptaciones de este metabolismo a largo plazo. Que al final de cuentas es lo que nos interesa. Quiero compartir con todos ustedes algo. Yo empecé la dieta del ayuno intermitente de una manera no pensada, simplemente yo desde el punto de vista genómico, cuando tengo mucho estrés, se me quita el apetito. Entonces, cuando me di cuenta, yo estaba haciendo periodos de ayuno de 14 a 18 horas, prácticamente haciendo una comida al día. Y al empezar a orinar, pues me di cuenta de que la orina cambiaba de olor y que tenía muchos cuerpos cetónicos. Y realmente empecé a bajar de peso, pero más que de peso, empecé a bajar de tallas, que es lo más interesante y lo vamos a ver más adelante. Se empiezan a bajar de tallas porque consumimos todos los depósitos de grasa que tenemos en esos lugares que no nos gustan. Ahí los vamos a empezar a quemar y vamos a obtener una gran cantidad de energía. Para nada vamos a tener una depresión de energía. Al contrario, ahorita les voy a demostrar cómo podemos obtener mejor energía de las grasas que de la glucosa. De tal manera que la restricción de calorías se ha estudiado durante más de 100 años ya. Y esto empezó en animales de laboratorio. Las ratas y los ratones de laboratorio únicamente comen una vez al día. Consumen el alimento una vez al día en un corto tiempo y tienen un ayuno de aproximadamente 20 horas. Por lo tanto, los roedores de laboratorio son un elemento de estudio súper importante para lo que es la producción de cuerpos cetónicos y esta dieta cetogénica de la que tanto se habla y nos preguntan los pacientes. Y yo creo que es importante saber cómo es que nuestro organismo cambia para poder darle respuestas importantes al paciente y también conocer por qué hay veces que el ayuno no funciona en algunos de estos pacientes. De tal manera que tiene efectos benéficos en el proceso de envejecimiento. Se ha visto en especies menores, pero ya también se ha visto en humanos. Disminuye los radicales libres dependientes de oxígeno y se produce un estado de cetosis. De tal manera que cambiamos la glucosa derivada del hígado a cetonas derivadas del tejido adiposo, como se los puse aquí. Esto es de lo que nos queremos deshacer. Este proceso se puede hacer diario. De hecho, en el artículo que ustedes lo van a ver, cuando lo lean, van a ver que al final del proceso de adaptación ustedes pueden ser capaces de tener ayuno intermitente de lunes a viernes y sábado y domingo comer lo que se les antoje. En serio, créanme que esto no es comercial ni nada, ni pretendo quemar todos los pacientes. Me encantaría que todos lo intentaran por lo menos y vean las ventajas que esto tiene. Pero es increíble que una vez que entra uno en este círculo virtuoso, sábado y domingo pueden comer todo lo que quieran. Se pueden echar su tequilita, pueden tomar una buena copa de vino como la que nos recomienda el doctor Miranda. Entre más bueno, de mejor calidad, es muchísimo más sano. Además, no suben absolutamente nada de peso. El lunes llegan, se pesan y están exactamente igual. Y la ropa no les aprieta, quedan exactamente en la misma talla. De tal manera que esto, que empezó siendo un hallazgo de laboratorio, se llevó a la práctica. Y aquí, pues bueno, es recordar un poquito de lo que estudiamos en la escuela de medicina. La parte izquierda de su pantalla es lo normal, la glucosa aeróbica y anaeróbica, que la vamos a ver más adelante. La glucosa convertida en piruvato, en acetilcoenzimada. Y a través del ciclo de Krebs, en las mitocondrias, podemos obtener ATP. Los aminoácidos entran también. Que este es un problema, quizás, que tenemos que, o vamos a tomar algún tiempo en analizar qué pasa con la producción de proteínas durante el ayuno intermitente. Y cuál es la ventaja de utilizar ácidos grasos de cadena larga, con beta-oxidación y la producción de cuerpos cetónicos. Que además me gustó mucho esta diapositiva, porque nos pone aquí al cerebro. Realmente, algunos de ustedes que tengan pacientes con epilepsia, que tengan problemas cerebrales, como apnea del sueño central, crisis de ausencias, pequeño mal, todo esto, la cetosis ayuda a bajar el umbral hacia todas estas manifestaciones del sistema nervioso central. Realmente tiene, además, un aspecto benéfico en el manejo de este tipo de pacientes. De tal manera que, si recuerdan de sus años mozos de la escuela de medicina, pues bueno, si utilizamos glucosa sin oxígeno, la manera anaeróbica, vamos a producir piruvato, pero este se va a convertir en lactato. Y por eso nos duelen los músculos. El ácido láctico nos va a provocar dolor muscular. Sin embargo, si esta glucosa está acompañada de oxígeno, la parte anaeróbica, este piruvato, entra a la mitocondria. Y aquí quiero que recuerden que estamos produciendo alrededor de 36 ATPs, la fuente de energía celular con la cual se llevan a cabo todos los procesos metabólicos de nuestro cuerpo. Pero ahora vean la parte derecha de la pantalla. ¿Y qué pasa si yo quemo ahora un ácido graso de 14 carbones? ¿Cuántos ATPs voy a utilizar? Quiero decirles que antes de la plática hice la cuenta y la diferencia entre 36 a 112 ATPs es el 300%. De tal manera que una molécula de glucosa nos da 36, una sola cadena de 14 carbonos de un ácido graso nos puede dar 300 veces más energía al quemarlo de manera adecuada a través del ciclo de Krebs. Aquí viene cada una de las partes y en total tenemos 300 veces más de ATPs que podemos consumir a través de la quema de grasas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues bueno, al poner en estrés a nuestro organismo, lo único que estamos haciendo es cambiar un switch que estaba en off y ahora lo vamos a poner en on. De tal manera que vamos a dejar de utilizar la glucosa del hígado y vamos a empezar a utilizar la grasa que está acumulada en el tejido adiposo. Y no solamente de la periferia, sino también lo que está alrededor de las vísceras. Entonces, la famosa grasa parda, la grasa amarilla. Vamos a tomar todas estas tejidos adipos, todo este pool de grasa que tenemos en lugares en donde no nos gusta tenerlos y la vamos a empezar a utilizar como fuente de energía. De tal manera que algunas de las cosas que hay que considerar es el género. Desafortunadamente, quiero decirles para todas las doctoras que nos escuchan el día de hoy, nos va mejor a los hombres que a las mujeres haciendo la dieta del ayuno intermitente. Funcionen las mujeres, pero nos va dos veces mejor a los hombres. Entonces, quizás tenga algo que ver ahí las hormonas, los periodos hormonales de las mujeres. El tipo de dieta que estamos siguiendo. Esto es importante. ¿Por qué? Porque es qué tipo de dieta estamos acostumbrados a utilizar en nuestra vida diaria. Es una dieta rica en carbohidratos, rica en proteínas. Si nosotros tenemos ya un tipo de dieta que es rica en proteínas y estas proteínas son de origen animal y son de buena calidad, nos va a ir muchísimo mejor con el ayuno intermitente. Y dejé al final lo que son los factores genéticos, porque podemos medir desde si comemos con compulsividad o no. Esto es un problema. Todos los que comen con compulsividad o por estrés, el que come por estrés le va a costar más trabajo hacer el ayuno intermitente. Necesita otro tipo de apoyo por parte del médico para poder llevar a cabo la meta de tener 12 horas de ayuno. Antes de iniciar la plática, recibí un correo, un mensaje por WhatsApp de un amigo y decía un chiste antes de que empieces tu plática. Y decía, bueno, ¿por qué Hipócrates estaba delgado? Dice, bueno, porque yo solo sé que no cenaba. Pues no, no es ese el chiste. El chiste es que no dejemos periodos cortos de ayuno. Si nosotros no desayunamos, por ejemplo, y sí comemos y cenamos, ese pequeño periodo de ayuno no es suficiente para cambiar este switch en la célula, de tal manera que nada más lo que hacemos es producirle un estrés celular y lo que va a hacer nuestra célula es decir, ah, me está poniendo en estrés, entonces todo lo que consuma en la siguiente comida lo voy a convertir en grasa y lo voy a guardar para poder yo estar preparado para un ayuno más grande. Entonces, eso de que, pues nada más me voy, no voy a dejar de, voy a dejar de cenar, voy a dejar de desayunar, es lo peor que pueden hacer. Si van a hacer el ayuno, tiene que ser un ayuno de por lo menos 10, 12 o 14 horas. Si no, van a subir de peso. Entonces, claro que se puede empezar poco a poco, por supuesto, no todos van a tener la capacidad de poder llegar a tener 12 horas o 14 horas de ayuno y eso tiene mucho que ver con los factores genéticos. ¿Cómo estamos? También nuestro metabolismo, ¿qué es más? ¿Es un metabolismo más de carbohidratos que de proteínas y de grasas? ¿O somos más selectivos para obtener energía de las grasas? Nos va a ir muchísimo mejor con el ayuno intermitente. De tal manera que un estudio de medicina genómica en la parte de metabolismo puede ser de mucha utilidad para poder decidir si un paciente es candidato o no es candidato a este tipo de dieta. Bueno, no podíamos o no podía yo dejar de pasar esto. Seguramente algunos de ustedes que han estado en Europa, esto es Auschwitz. Y pues bueno, una de las cosas buenas que nos trajo la Segunda Guerra Mundial fue precisamente que dejaban a los presos, los dejaban sin comer. Y hubo una parte interesantísima en 1944 en Holanda, que se hizo un estudio en mujeres embarazadas. Y por supuesto que en aquel entonces no se sabía nada de epigenética, pero hoy se sabe que estas mujeres embarazadas que tenían restricción de calorías cambiaron en sus hijos en el sentido de que no fueron niños gordos. Estos niños podían metabolizar de una manera más fácil las grasas y no subían de peso. Total, que con esto, aquí viene la cita bibliográfica, los cambios pueden ser heredables, de tal manera que nosotros también al hacer ayuno intermitente podemos heredar esta capacidad más selectiva de poder hacer este cambio en el switch de on a off o viceversa. Y esto está influenciado por la capacidad que tiene nuestro DNA de producir RNAs de cadena corta que vienen aquí señalados, que no es necesario aprendérnoslos, pero que tienen influencia y que se están formando en nuestro núcleo y que son los responsables precisamente de que esa parte que es no solamente la doble hélice del DNA que todos conocernos, sino todas estas pequeñas adiciones que se le van haciendo alrededor del DNA que es el fabuloso campo de la epigenética que es realmente lo que modela el medio ambiente. Yo puedo tener una facilidad para estar en ayuno, pero si yo hago un ayuno de manera correcta, puedo cambiar mi epigenética y hacer este cambio perdurable para las siguientes generaciones, de tal manera que lo puedo heredar. ¿Y qué es lo que hacen estos micro RNAs? Bueno, pues son funciones de regulación y lo que hacen es hacer que se expresen o no se expresen ciertos genes que tenemos heredados desde la época de las cadernas. Desde entonces tenemos heredados esos genes y están apagados y los podemos prender en cualquier momento. De tal manera que, bueno, ¿cómo responde la célula a los ciclos de alimentación y ayuno que deben de ser alternados? De tal manera que no se trata de quedarnos de comer sin comer 24 horas. Tenemos que tener un periodo fijo en el cual yo les puedo decir, personalmente mi experiencia con esta técnica de dieta es, a las 12 de la noche yo dejo de comer, asiste ahora que estamos en cuarentena y estamos encerrados, bueno, pues a las 12 de la noche ya no hay snack nocturno, ya no hay idas al refrigerador a comer algo, a las 12 de la noche se acaba el alimento y puedo pasar 18 horas de ayuno, esto significa a las 6 de la tarde del día siguiente. Y a las 6 de la tarde lo que pasa es que comen, cenan, hacen una buena comida y entonces aquí los puntos claves, como dice aquí, es la duración del ayuno. Por lo menos de 10 a 12 horas es lo mínimo que se pide y máximo entre 18 y 20 horas de ayuno para que ustedes puedan en 6, en 4 a 6 horas comer lo que ustedes quieran. Pero se pide que sea proteínas de buena calidad y sobre todo, por ejemplo, aceite de oliva de muy buena calidad porque esto nos va a ayudar a quemar más grasa, nos va a ayudar a entrar en cetosis muchísimo más rápido y permitir que todo el cambio en nuestras mitocondrias sea exactamente esto de una biogénesis mitocondrial y el resultado va a ser que tenemos una mejor resistencia al periodo de estrés, pero vamos a disminuir la síntesis de proteínas de tal manera que esta disminución de síntesis de proteínas que tienen ustedes durante sus periodos de ayuno lo tienen que reponer durante sus periodos de no ayuno que son los fines de semana. Entonces no se trata de tener 7 días de ayuno porque entonces lo que va a pasar es que van a perder masa muscular. No porque se rompa, sino porque no tienen la capacidad de reponerla porque la célula está ocupada tratando de cambiar a una actividad cetogénica y ya no tiene capacidad para hacer proteínas. De tal manera que el fin de semana, esos dos días, son cuando vamos a repletar nuestra bodega de proteínas para que estemos saludables y tengamos una buena masa muscular. Se ha visto que al cambiar el metabolismo de glucosa a lípidos aumentamos la sobrevida celular, perdón por aquí la R que se me fue y créanme que lo revisé mil veces, pero bueno. Y esto nos va a dar un mejor estado de salud y una mejor resistencia al estrés. Si cambiamos 36 ATPs por 112 ATPs, las células van a ser capaces de funcionar muchísimo mejor. Todo el chiste está, esto es, aquí se los puse, el ayuno entre 10 a 14 horas, puede ser hasta 18 horas. Y bueno, lo que va a disminuir es el glucógeno, que está precisamente en el hígado, van a disminuir los triglicéridos y lo que vamos a aumentar son los ácidos grasos libres, las cetonas y el beta-hidroxibutirato, que es lo que le va a dar el olor característico a la orina. Un parámetro súper importante que había olvidado decírselos es, el paciente que quiere entrar a un régimen de ayuno intermitente debe tener una función renal perfectamente conservada. todas estas cetonas y el ácido beta-hidroxibutirico lo vamos a desechar a través de la orina, de tal manera que tenemos, debemos de tener unos riñones perfectamente competentes y además, en ese periodo de ayuno, debemos de estar conscientes de que tenemos que, por lo menos, ingerir de litro y medio a dos litros de agua, de tal manera que buscar un recipiente de preferencia de vidrio en el cual tengamos la medida y saber cuánto vamos a tomar de agua en este periodo de ayuno para prepararnos para la fase de cetosis en la cual vamos a deshacernos de todas esas cetonas y de ese ácido beta-hidroxibutirico. De tal manera que si ven ustedes aquí, también tiene mucho que ver con la formación de AMP cíclico, que significa un segundo mensajero en la célula, de tal manera que entra también al ciclo con la cetilcoenzima A y entonces va a producir ATPs. Estos ácidos grasos libres además aumentan el factor de crecimiento de los fibroblastos y algunas otras proteínas dentro de nuestra célula para regular todo el metabolismo. La glucosa disminuye y disminuye la cantidad de aminoácidos. Esto es interesantísimo pero lo que va a hacer es activar una vía que se llama que si ustedes se meten a internet o la recuerdan buscan por ahí sus libros de bioquímica es la vía de MTOR en la cual la proteína sinasa es un sensor del estado energético y de nutrición de nuestras células de tal manera que es el responsable de activar o desactivar ciertos procesos metabólicos en nuestro organismo y disminuye la autofagia es decir la destrucción celular de tal manera que esta vía es súper importante que se active y se activa a través de la restricción calórica. Esto es lo que vamos a activar esta proteína sinasa que es la que va a empezar todo el cambio en nuestro metabolismo para poder iniciar a utilizar los lípidos en lugar de la glucosa como fuente de energía. quizás esta es una diapositiva que al principio da un poco de miedo pero créanme que no está muy sencilla es por qué debemos hacer una combinación entre ayuno intermitente nuestra alimentación habitual de buena calidad y el ejercicio si nosotros hacemos ayuno y hacemos ejercicio nuestra adaptación celular al reto metabólico va a ser muchísimo mejor y aquí además entra también la parte de medicina genómica porque no todos estamos hechos para hacer el mismo ejercicio hay pacientes que son muy buenos para hacer ejercicio aeróbico hay algunos que son muy buenos para hacer ejercicio anaeróbico y ¿a quién le va a ir mejor? a los que tengan un mejor una mejor estructura de ejercicio anaeróbico es decir el que tenga resistencia a pesas el poder hacer un gran esfuerzo en un corto tiempo que ponga la célula realmente en un estrés metabólico es al que le va a ir muchísimo mejor con el ayuno intermitente de tal manera que bueno esta parte ya la hemos repasado aumenta los cuerpos cetónicos el beta hidroxibutirato aumenta la resistencia mitocondrial aumenta los antioxidantes y aumenta las reparaciones del dna podemos reparar nuestro dna durante el periodo de ayuno disminuye la insulina en sí disminuye la producción de esta enzima tan importante que vimos que es importante para el ayuno bueno no se va a producir durante el ayuno por eso en los periodos de alimentación tenemos que tener una muy buena bodega de MTOR para poder hacer frente al ayuno y recordar que vamos a tener disminución de la síntesis de proteínas que la tenemos que reponer cuando tengamos nuestro periodo de alimentación de buena calidad esto da como resultado una resistencia celular al estrés oxidativo si ven ustedes aquí del lado derecho los periodos de recuperación la célula se adapta a cambiar la glucosa por cetona o sea cambia la glucosa por ácidos grasos y hace un cambio que puede llegar a ser permanente por lo tanto en el periodo de alimentación habitual nosotros vamos a tener más glucosa más insulina tenemos la oportunidad de tener más de esta proteína sinasa el MTOR la síntesis de proteínas y la producción de mitocondrias nuevas bajan las cetonas y baja la autofagia entonces lo que tenemos aquí como beneficio durante la alimentación habitual es que hay crecimiento celular y plasticidad celular una remodelación estructural y funcional lo que les decía es cómo baja el el umbral hacia las crisis epilépticas en pacientes con este problema es increíble cómo haciendo ayuno cómo haciendo una dieta cetónica de cetosis pueden tener menos crisis convulsivas los pacientes de tal manera que las adaptaciones a largo plazo vean qué interesante nos puede dar una actividad mejor de la insulina en los tejidos periféricos mejor metabolismo de lípidos aumenta nuestra variabilidad del ritmo cardíaco de tal manera que nos hacen más eficientes en el ejercicio y algo que también está muy de moda nos permite tener una microbiota sana de tal manera que las adaptaciones a largo plazo como ven todas son benéficas porque además si disminuye la grasa abdominal bajamos de peso nos desinflamamos baja la presión arterial pues entonces entramos en un metabolismo que nos permite adaptarnos de manera más fácil hacia lo que es el consumo de alimentos y esto pues no es más que una adaptación los que hagan mejor ayuno intermitente son los que pueden sobrevivir una situación de carencia de alimentos las cuales solamente podamos comer una vez al día aquellos que tengan la maquinaria para tener el ayuno intermitente prendido son los que vamos a sobrevivir los que no se puedan adaptar de esta manera tienen menos probabilidades de tener los efectos benéficos del ayuno y vean cómo además aumentan nuestra resistencia a las enfermedades porque vamos a tener un metabolismo muchísimo más sano de tal manera que es importante combinar el ayuno intermitente con el ejercicio de acuerdo a sus genes lo que les platicaba soy un atleta en el cual lo aeróbico es importante o es importante la parte anaeróbica o qué porcentaje de cada uno de ellos ese que mi célula es la que funciona en qué proporción y entonces tengo que hacer el ejercicio que el médico me va a recomendar si son si tienen un buen ejercicio anaeróbico se recomienda que sea más del 50% anaeróbico y automáticamente van a hacer cetosis en muchas ocasiones sin ni siquiera hacer ayuno simplemente con el cambio de ejercicio el paciente cambia hacia un metabolismo anaeróbico y empieza a tomar como energía como fuente de energía las grasas de tal manera que en los periodos de recuperación además la de buena calidad y los periodos de sueño deben ser súper importantes dormir por lo menos 8 horas los que tengan apnea del sueño recuerden que uno de nuestros aliados principales es el CITAP para poder no dormir y tener buena oxigenación durante el sueño de tal manera que aún estando ahora enclaustrados en nuestras casas tratar de llevar un reloj biológico normal poner en despertador a una hora la que ustedes quieran no es ninguna imposición pero yo les puedo decir lo que yo hago yo tomo además el sustituto de hormonas tiroideas de tal manera que no he permitido que esta esta pandemia cambie mi horario para tomarme mi Eutirox entonces yo pongo el despertador a las 7 de la mañana de tal manera que todos los días de todas maneras yo mantengo un periodo de vigilia como lo estaba haciendo cuando estaba trabajando normalmente y no despertarme a las 11 o 12 del día y entonces al rato pues si me voy a quedar dormido pero a las 4 de la mañana de tal manera que si empiezan despertándose temprano pues para ya para las 10 11 de la noche van a tener sueño y van a poder dormir muchísimo mejor de tal manera que como resumen de adaptaciones a largo plazo recordar que tenemos un mejor rendimiento dentro de nuestras células y un incremento a la resistencia de las enfermedades porque tenemos una mayor producción de energía a través de la fuente de la cual estamos sacando estos ATPs y tenemos 300% más de flujo de ATPs en nuestro organismo por lo tanto vamos a poder hacer muchísimas más cosas si hacemos un ayuno intermitente hasta aquí no sé si hay alguna pregunta algún comentario no hay ningún problema tenemos todavía todavía tenemos tiempo todas las preguntas Mauricio que las van a hacer a través del chat para no interrumpirte y ya cuando termines vamos a contestar las preguntas bueno entonces pues bueno lo que quiero concluir es que lo que tratamos de hacer es con el ayuno intermitente prender genes genes que vienen desde la época de las cavernas son genes que están ahí todos los tenemos en nuestro mapa genómico solamente que algunos están apagados los tenemos que encender ¿cómo los podemos encender? a través de la restricción de calorías quizás es mucho pedir sobre todo para un paciente que toma su energía sobre todo de la glucosa de los carbohidratos van a ser los pacientes más difíciles que pueden entrar a este régimen de ayuno intermitente pero no imposible de tal manera que empezar con periodos cortos de ayuno de más de por lo menos de más de 10 horas ya evita que tengan este rebote de dejar de comer y que cuando coman su primer alimento lo convierta totalmente en grasa si ustedes logran llegar a las 12 horas de ayuno ya va a ser muy difícil que conviertan ese alimento que van a tomar en ese momento que lo conviertan en grasa sino que más bien lo van a quemar inmediatamente y les va a quedar todavía espacio para empezar a quemar las bodegas que tienen en lugares donde no quieren tenerlo de acuerdo que son fuentes de energía celulares con las cuales se puede hacer el cambio entre glucosa y ácidos grasos hay una respuesta de estrés metabólica al ayuno pero es un estrés bueno que va a hacer que se prendan y se apaguen ciertos genes es importante conocer la genómica de nuestro paciente para saber si es un buen candidato o no es un buen candidato y en qué medida vamos a empezar con el ayuno porque no se trata de matar de hambre al paciente que ya no regrese con nosotros al contrario les voy a platicar en este momento como todavía tenemos tiempo después de hacer un estudio de medicina genómica con paciente me llegaron los laboratorios y buenísimo porque en el examen general de orina decía ver los resultados con su médico el pobre paciente me habló todo angustiado ya se imaginan esta gente que tiene fobia al cáncer que tiene fobia a morirse me voy a morir me voy a morir porque que ha estado mal con los riñones que tenía tenía cuerpos cetónicos le dije oye ¿empezaste alguna dieta algo? dice no lo único que hice fue hacerte caso y cambié los porcentajes de ejercicio él hacía mayormente ejercicio aeróbico y no hacía ejercicio anaeróbico y su genómica había dado como resultado que era un buen paciente para hacer ejercicio anaeróbico entonces lo puse a hacer pesas y lo puse a hacer aparatos y de tal manera que solamente con llegar al 60% de aparatos y únicamente un 30 40% de ejercicio aeróbico empezó a hacer cetosis sin cambiar ni siquiera su dieta y empezó a tener cetonas en orina y esto es una prueba más de que simplemente el ejercicio puede ser importante para poder entrar en un estado de cetosis y poder bajar de peso ¿cómo nos adaptamos metabólicamente al ayuno? creamos nuevas proteínas creamos nuevos RNAs creamos toda una epigenética importante que puede cambiar la estructura en la cual funciona nuestras mitocondrias funcionan nuestras células podemos hacer que nada más algunos días a la semana podamos nosotros construir proteínas y los demás días quemar ese exceso de grasas que estamos haciendo de tal manera que vamos a llegar a un equilibrio en el cual ya no necesitamos hacer el ayuno intermitente cinco días a la semana y a lo mejor simplemente lo podemos hacer tres días o dos días a la semana y mantenerse nuestro peso de tal manera que la clave de todo esto es la combinación de ayuno alimentación de buena calidad y nunca olvidar el ejercicio en el periodo de ayuno quiero recalcar que deben de tener un buen consumo de líquidos para poder permitir que sus riñones hagan el trabajo importante cuando llegue el periodo de cetosis y de deshacernos de todos estos elementos que no necesitamos en nuestro organismo y recordar que están trabajando para el futuro recordar que una de las máximas que debe de existir es morir joven lo más tarde posible ninguno de nosotros queremos llegar a los 85, 90 años pero con pañal con sonda de foley sin acordarnos ni siquiera de cómo se llaman nuestros hijos o nuestros amigos sino que queremos llegar en buenas condiciones de tal manera que bueno esto es una un arma más que tenemos yo creo que yo les comparto el día de hoy el artículo completo para que no lo tengan que buscar yo se los paso en un momentito lo tienen todos en el chat y leanlo completo porque yo creo que esta esta plática se vería muy enriquecida si si hiciéramos una segunda plática en la cual eh pudiéramos si me ponen el video es que a mí me detuvieron el video perdónenme déjenme dejar de compartir y ahora sí entonces este podemos ver todos los beneficios que hay en hacer ayuno intermitente súper importante para tener una una vejez mejor defendernos mejor de esta etapa de pandemia tener un sistema inmunológico sano cómo se puede ver y de esta forma poder este salir adelante hay 32 preguntas muchísimas gracias se los agradezco dice esta dieta está indicada para pacientes diabéticos controlados claro que sí imagínense que con el ayuno intermitente podemos aumentar la sensibilidad a la insulina quitamos la resistencia a la insulina y entonces el paciente va a mejorar ¿se puede tomar café? claro mientras sea buen café no tomen café soluble tiene demasiada química para poder crear los pellets de café soluble tiene una cantidad de químicos espantoso que además cualquier café soluble lo ponen ustedes en agua caliente y entonces se van a diluir todos estos químicos y se van a tomar un té de químicos espantosos ya me fui hasta el final perdonen déjenme terminar con esto sí la natación sí perdónenme ya me voy a quedar con la natación que si es aeróbico o anaeróbico la natación es un ejercicio aeróbico aeróbico tiene que el ejercicio anaeróbico es aquel que va contra una resistencia o son pesas o son aparatos o bien el spinning en el cual se hace un gran ejercicio en un periodo de corto un tiempo muy corto de tiempo y en el cual llevamos al límite nuestra frecuencia cardíaca recuerden que el ayuno también nos da la capacidad de que nuestro corazón tenga una mejor adaptabilidad a la frecuencia cardíaca de tal manera que da una manera en la cual nos puede permitir soportar mejor el ejercicio el café se puede ingerir en el ayuno sí mientras sea de buena calidad por supuesto déjame coordinarte un poquito las preguntas antes de todo sí sí la primera pregunta Mauricio en esta pandemia que estamos viviendo estar en ese en ese 10% que se hospitaliza o que se agrava pues es la nutrición y la nutrición visto desde el punto de vista energético donde la mitocondria es clave para producir energía el ayuno intermitente evidentemente tiene una acción muy positiva en todo este aspecto de estar en mejores condicionales nutricionales para ello ¿qué me puedes contestar en relación a la producción de hormona del crecimiento y su relación en activación del timo dado que el timo pues es el órgano muy importante donde se van a estar madurando los linfocitos esa es la primera pregunta y ya estoy diciendo las demás Muy buena pregunta este Arturo por supuesto hay una hay una activación neuroendocrina en nuestro organismo con este estrés que ponemos en nuestras células y el cambio de metabolismo de glucosa hacia los este ácidos grasos de tal manera que cambia completamente la manera en la cual se hablan las células entre sí por supuesto hay un aumento de la hormona del crecimiento y hay una mejor competitividad de nuestro sistema inmunológico de tal manera que vamos a ser capaces de defendernos muchísimo mejor de las enfermedades y tener si tenemos un sistema inmunológico sano por supuesto que esto está basado también en en bueno todo lo que yo sé que tú eres amante de todo esto la vitamina C el zinc el potasio el magnesio todos estos elementos que van a ayudar como cofactores a ayudar que tengamos una mejor producción de energía a través de estas vías metabólicas el simple hecho del ayuno en sí es cambiar nada más la vía metabólica y obtener energía de otros de otras fuentes la clave desde mi punto de vista es esta proteína sinasa la MTOR en la cual activa y además hace un sensor metabólico de nuestras células y entonces prende o apaga ciertos genes para que tengamos más o menos hormonas en el momento en que las necesitamos para el estrés muy bien pregunta la doctora Rocío Sandoval que con qué frecuencia se recomienda el ayuno 14 horas y cuántas veces a la semana muy bien cuando ustedes vean el el artículo completo lo que se pide es llegar a las 18 horas de ayuno es lo ideal 18 horas de ayuno si hacemos 12 o 14 vamos a hacer un ayuno intermitente parcial si llegamos a las 18 horas nuestra fase de cetosis va a ser muchísimo mejor pues la meta debe ser 18 horas de ayuno y lo que se lo que se recomienda por lo menos en este artículo con las evidencias que ellos tienen es hacerlo 5 por 2 esto es de lunes a viernes se hace ayuno intermitente y sábado y domingo tienen permiso de comer y de beber todo lo que ustedes quieran sin ninguna preocupación de que voy a engordar o voy a rebotar no hay rebote claro en el principio no es de que la primera semana que hay un intermitente ya puedo comer lo que yo quiera sábado y domingo pero una vez que ustedes empiezan a bajar de peso y tienen por lo menos el 25 a 30% de su de su exceso de peso lo tienen controlado ya pueden empezar a comer de manera normal sábado y domingo y entonces lo que hacen es la segunda fase que les platicaba que es hacer proteínas y en ese momento permitir que nuestro organismo tenga una buena bodega de proteínas para poder hacer músculo y hacer todas las actividades que tenemos que hacer entonces 5 por 2 dice el doctor o la doctora Dene Castañeda dice en el caso de personas sanas que ya han donado un remón que precauciones se deben tener al practicar el ayuno claro si ya lo estoy viendo aquí el doctor Castañeda es un muy buen amigo de la universidad de Nahuac Isaac gracias por estar en la plática muy buena pregunta porque yo hice trasplantes también y pues bueno yo me acuerdo mucho de la época del doctor Javier Castellanos en el 20 de noviembre decía bueno algunos de los pacientes donadores nos decían bueno qué pasa si yo le dono un riñón a mi familiar y me acuerdo mucho que decía pues bueno es como hacer un viaje en coche de la ciudad de México a Ciudad Juárez pero sin llanta de refacción como puedes no utilizarla puedes utilizarla pues yo le contestaría al doctor Castañeda a Isaac que si yo tengo un riñón lo que tengo que hacer es estar seguro que ese paciente tiene una depuración de creatinina dentro de límites normales para poder saber que ese riñón es capaz de poder ayudarme con la cetosis que se va a producir y que va a ser capaz de deshacerse de todas estas basura metabólica que va a estar circulando y que la tiene que filtrar el riñón pues la única la única condición va a ser que ese riñón aunque sea uno yo creo que hay mucha gente por ahí que nada más le funciona en total de esos dos riñones como órganos a lo mejor en depuración de creatinina solamente es uno solo el que funciona de tal manera que ahí la base sería yo le haría una depuración de creatinina para saber si lo meto o no lo meto en ayuno intermitente las personas que están en su peso que hacen ayuno intermitente sí adelante adelante Arturo perdón a lo mejor no no termina termina pensé que habías terminado no 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 más quería comentar de que personas que sanas que están en su peso al hacer ayuno intermitente van a tener los otros beneficios que es aumento de la longevidad van a tener mejor respuesta al estrés oxidativo y hay una parte del artículo que habla muy interesante de cómo nos podemos defender de neoplasias cómo podemos hacer que estas células precancerosas que andan por ahí las mantenemos completamente dormidas apagadas y no vamos a permitir que esto se forme un tumor o bien los pacientes que están oncológicos pueden hacer ayuno intermitente por supuesto no sé si hay alguna pregunta de eso pero pueden también hacerlo el ayuno intermitente bien sí Arturo una a ver si puedes prender tu cámara para que te vean los que están y la otra es qué experiencia tienes y si la tienes ¿verdad? no puedo prenderla ¿panejando pacientes con epilepsia? ¿perdón? no la puedo prender porque me tienen bloqueado no te preocupes bueno vamos a seguir con las preguntas ¿tienes experiencia en pacientes con epilepsia? bueno aquí voy a hacer una confesión pública además ya vi que está por ahí mi amiga la doctora Línea Núñez quiero decirles que la doctora Línea Núñez es la jefa de neurología del 20 de noviembre le agradezco que hayan entrado estar con nosotros y pues bueno yo en lo personal no les voy a no los voy a aburrir con mi historia completa pero tenía mioclonías hacía mioclonías nocturnas y y al hacer ayuno intermitente o hacer cetosis y esto fue por recomendación del neurólogo este mi esposa es nutrióloga y entonces hacía dieta cetogénica y disminuía las crisis las crisis de mioclonía y entonces el neurólogo me explicaba que precisamente el estado de cetosis disminuía el umbral hacia las crisis epilépticas sea cual sea de tal manera que tiene un valor importante en los pacientes que tienen este tipo de enfermedades bien te pregunta la doctora Claudia Ambriz que si está indicado en pacientes diabéticos controlados creo yo que es una excelente opción sobre todo en lo que estamos viviendo verdad porque obviamente la estadística nos muestra que la gente que se complica es tanto el paciente con hipertensión como el paciente diabético y como decíamos es una excelente herramienta bien manejada bien indicada y bien vigilada en pacientes diabéticos pero dinos que opinas tú de estos pacientes diabéticos yo creo que el paciente diabético bien controlado a mi me daría más miedo un paciente diabético que tiene que está utilizando insulina quizás es el paciente diabético que a mi me daría miedo meterlo en un ayuno intermitente pero un paciente el famosísimo prediabético el problema básico es la falta de acción de la insulina en tejidos periféricos de tal manera que empezando con un sistema de restricción calórica podemos empezar a mejorar esta actividad de la insulina en los tejidos periféricos y quizás ponerlo en niveles de hemoglobina glucosilada y de glucosa en la mañana dentro de límites normales y ayudarlo a que no caiga en un problema grave de diabetes entonces a mi lo único que me daría mucho miedo y no tengo la respuesta para eso y yo creo que no lo haría es un paciente que se está poniendo que utiliza insulina porque ya ahí necesita tener por fuerza necesita tener glucosa ahí no hay de otro entonces creo que si estaría restringido para los pacientes que están utilizando insulina pero todos los demás lo podemos hacer lo podemos hacer sin ningún problema yo creo que aquí la pregunta iba dirigida también al decir controlados pues intuimos que es paciente que lleva un control con algunos productos orales no sabemos cuáles aquí queremos enriquecer esto con que no hay que olvidarnos que las nucleasas el manejo de las nucleasas tanto por intramuscular como por sublingual es una herramienta fundamental en el manejo del paciente diabético y evidentemente los suplementos como es el cromo en este paciente el vanadio el magnesio definitivamente van a ser fundamentales la vitamina D en que se pueda llevar a cabo un buen control y que pueda estar indicado entonces volvemos a decir no es que nada más voy a hacer ayuno sino que debe haber un control tenemos que documentarnos estudiar y bueno este anunciamos que es uno de tus temas que en nuestro siguiente congreso tendremos y evidentemente pues el estar con especialistas de tu capacidad de experiencia y representando este gran hospital pues realmente es un gusto hay otra pregunta que dice a qué edad puede utilizarse esta dieta y sus límites bueno creo que de los límites ya hemos hablado lo suficiente yo creo que les repito a mí un paciente con insulina no me gustaría que lo tomara este tipo de dieta por ejemplo no encuentro a ningún otro paciente que yo pudiera excluir porque todos los beneficios van a ser para todo el organismo entonces aún cardiópatas pacientes con cáncer y hacen ayunos prolongados entonces quizás lo que hay que enseñarle a nuestros pacientes con cáncer es cómo romper ese ayuno con una buena calidad de alimentos y de proteínas porque además esto me trae a un comentario importante en el sentido de que recuerden que la célula cancerosa únicamente utiliza la glucosa si nosotros le quitamos la glucosa vamos a poner en estrés a esa célula maligna de tal manera que va a ser muchísimo más sencillo que se muera y entre en apoptosis si no tiene la cantidad necesaria de glucosa para poder funcionar una célula de cancerosa no puede utilizar los ácidos grasos como fuente de energía necesita por fuerza glucosa de tal manera que si nosotros hacemos una restricción calórica y matamos de hambre ese tumor y por otro lado fortalecemos nuestro sistema inmunológico podemos tener una mejor reacción para poder tener un control de este tipo de pacientes entonces edad la que quieran yo creo que no hay el problema de nuestros jóvenes y niños con obesidad y sobrepeso yo creo que más que que ponerlos en ayuno intermitente los jóvenes yo los pondría a hacer ejercicio yo nada más quisiera que pudiéramos saber de los pacientes que es cómo están funcionando sus genes para hacer ejercicio aeróbico o anaeróbico porque si un paciente tiene más capacidad aeróbica va a ser difícil que el ayuno intermitente sea la solución va a tener que entrar en una dieta que sea de restricción calórica como tal y con sus tres alimentos al día dos colaciones pero no va a poder entrar en ayuno porque tiene un sistema metabólico basado en el oxígeno y basado en la glucosa entonces buenos metabolizadores de carbohidratos buenos ejercicios aeróbicos son malos candidatos para el ayuno intermitente pacientes como yo que somos buenos metabolizadores de grasas que tenemos mejor resistencia y mejor adaptabilidad para la ejercición aeróbico pues somos los pacientes ideales para entrar en un periodo de ayuno prolongado entrar en cetosis y bajar de peso entonces tiene mucho que ver el poder hacer un estudio de medicina genómica que a lo mejor sería muy interesante que Martín Silva nuestro amigo Martín de Biomix nos hablaba de estos genes cómo están dormidos y cómo los podemos despertar y que nos ayuden en esta fase metabólica nueva en la cual vamos a meter nuestras células y hacer este cambio de switch entre utilizar glucosa y utilizar ácidos grasos de cadena larga de carbonos de cadena larga ¿sí? Sí finalmente todo esto es bioquímica y bueno yo estoy convencido de que el mayor valor que tiene ahorita y lo que estamos viviendo es que nosotros médicos hagamos una labor educativa de la importancia que es la buena nutrición porque vuelvo a insistir esa es la diferencia entre que estemos entre los asintomáticos o que caigamos en un hospital y evidentemente lo que ya acabas de decir del aspecto genético si todos pudiéramos tener pues evidentemente es una inversión hacer un estudio de nuestro genoma podemos tener ya un perfil de nutrigenómica de nutrigenética que pueda orientarnos y tener mejores resultados en esta pandemia la siguiente pregunta del doctor Valencia dice sabemos que existen MTOR1 y MTOR2 dice sabemos que el 2 es muy sensible a la leucina ¿qué tanto tomar alimentos o aminoácidos con leucina puede evitar el efecto del AMPK? Sí aquí esta pregunta es muy técnica de mucha bioquímica pero básicamente recordar que durante el periodo de ayuno tanto TOR1 como TOR2 están disminuidas de tal manera que no las vamos a utilizar necesitamos en el periodo de alimentación adecuada tener una buena cantidad de estas proteínas porque las vamos a utilizar ya hechas durante el ayuno son las responsables de darse cuenta que estamos en el periodo de ayuno y de encender los genes de tal manera que todo lo que puede encender este gen nos ayuda a mantenerlo funcionando de manera adecuada es la parte interesante en la cual nuestra propia célula o nuestro propio organismo se va a dar cuenta de que tiene que cambiar ese switch metabólico y dejar de utilizar la glucosa para empezar a romper las cadenas de ácidos grasos en ácidos grasos libres para poder romperlos y empezar a producir ATPs de tal manera que por supuesto que no se contrapone en nada el tener unas buenas niveles de estas dos sencillas bien la segunda pregunta dice haces el ayuno 12 horas consumes alimento y después cuánto tiempo debe pasar para volver a consumir alimento muy buena pregunta si hace un ayuno de 12 horas significa que tienes 12 horas para comer o sea el día tiene 24 horas y si contamos que estamos durmiendo si durmíamos 8 horas que no dormimos 8 horas estamos durmiendo 6 pues más o menos de esas 12 horas me quedarían 6 horas para comer entonces aquí yo creo que más lo importante es que rebasemos ese límite de 10 a 12 horas tratar de llevarlo a su máximo que son las 14 horas hacer un pequeño esfuerzo y llegar a las 14 horas porque entonces el cambio que se hace en la célula realmente es muy difícil de revertir menos de 12 horas de ayuno lo que va a suceder es que el paciente va a rebotar va a poner en estrés la célula y lo que va a hacer es producir ácidos grasos para guardar energía y vamos a subir de peso entonces nos van a acusar o no van a quedar contentos los pacientes van a decir oye hice la dieta y subí de peso claro porque no cumpliste con las horas de ayuno necesarias para poder hacer el cambio metabólico yo creo que aquí la clave principal son las horas de ayuno si ustedes se pasan de las 14 o 18 horas de ayuno no pasa absolutamente nada les juro que pueden hacer una sola comida al día y mientras sea de buena calidad no van a perder masa muscular porque los días de descanso la van a reponer y van a tener suficientes proteínas para reponer toda esta masa muscular y realmente van a bajar de peso van a hacer que su corazón se adapte muchísimo mejor a la frecuencia cardíaca y van a hacer mejor el ejercicio el ejercicio se puede hacer en el periodo de ayuno sí sí se puede hacer durante el periodo de ayuno por supuesto sin ningún problema depende de la capacidad anaeróbica que cada uno tenemos lo que decía Arturo si tenemos la oportunidad y déjenme decirles que el laboratorio que hace los estudios de medicina genómica pues ha estado muy cerca de la sociedad y del consejo y siempre todos los que somos miembros de la sociedad y del consejo tenemos precios muy especiales para nosotros de tal manera que es muy sencillo y en los primeros pasos que quieran dar tienen todo mi apoyo y tutoría para enseñarles a cómo interpretar estos estudios yo ya tengo trabajando con ellos más de 5 años y pues cada paciente es diferente porque cada paciente es un complejo de nuevos genes y ya esto se le va aumentando que diario sabemos de la acción de nuevos genes de tal manera que lo que hoy puede ser una verdad dentro de un mes puede ser completamente diferente entonces una parte importante es conocer el archivo genético de cada uno de nosotros para saber si somos buenos candidatos o no para hacer la dieta del ayuno intermitente desafortunadamente no toda la población es candidata a hacer la dieta del ayuno intermitente nuestra meta debe ser escoger al paciente ideal para el tipo de dieta ideal medicina personalizada esto esto que acabas de decir es muy 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 interesante muy cierto y quiero reforzar un poquito que incluso un aspecto muy importante en la decisión y en la valoración de quien va a entrar en estos programas tiene que ver obviamente con salud mental y salud emocional y obviamente lo que hablas tú de la calidad de sueño también es muy muy importante porque los niveles de melatonina verdad y sobre todo los que pasamos ya los 50 años sabemos que se han bajado entonces tenemos que saber valorar y en qué momento también adicionar algún elemento ya sea pues a nivel vamos a decirlo de práctica de relajación aquí la meditación todo lo que es mindfulness lo que es yoga todo ese tipo de situaciones van a abonar van a sumar a toda esta situación de un equilibrio físico emocional y espiritual y todo lo que tenemos que vivir en esta pandemia entonces yo creo que es muy importante que no es una receta que podamos dar como hoja sino que hay que ser valorado cada paciente y ver todos los aspectos que inciden de todo aspecto metabólico porque eso es lo que va a incidir en que tengamos pues en esta pandemia insisto un sistema inmunológico muy bueno la siguiente pregunta dice que si tienes experiencia en pacientes con Parkinson o bajo peso independientemente de la causa del Parkinson sea por metales pesados por virus etcétera si la estaba leyendo y me dio miedo que la escogieras para preguntármela porque no desafortunadamente pues miren yo soy cirujano general y este yo no veo pacientes con Parkinson pero este yo creo que no tengo experiencia en esto pero yo creo que aquí sobre todo si están aquí viendo metales pesados y si el Parkinson siendo una enfermedad que está en el sistema nervioso central tiene que verse beneficiado nada más por lógica tiene que verse beneficiado por todo lo que les dije todos los beneficios que tiene el ayuno intermitente yo creo que un paciente puede tener quizás un mejor control no soy la persona adecuada para contestar esta pregunta me la llevo de tarea yo creo que después por el chat o en privado con la doctora Carolina lo podemos platicar pero lo podemos platicar en el chat en cuanto yo tenga una respuesta exacta para el Parkinson no lo sé la epilepsia seguro la epilepsia funciona excelente bien gran mal pequeño mal mioclonías funciona excelente Parkinson yo nada más si se onda un poquito yo sí he visto algunos pacientes con Parkinson y evidentemente el plan nutricional es fundamental y el ayuno intermitente desde el punto de vista de reactivación sobre todo a nivel hormonal va a funcionar vamos a recordar que el segundo cerebro llamado tiene que ver con nuestra microbiota intestinal y porque ahí se van a secretar toda la serie de sustancias que van a incidir en el funcionamiento también a nivel neuronal como es la serotonina como es la dopamina que es una de las cosas que finalmente es lo que queremos restablecer y yo los pocos pacientes que he visto en mi consulta evidentemente al mejorar esa nutrición bueno los pacientes incluso mejoran en toda su sintomatología que lástima por ahí no sé si está en el chat nuestro neurólogo nuestro neurocirujano que tenemos allá en el sur ah Moscoso nos ahondara y si no bueno después como tú dices ya en el chat de la clínica daríamos más evidencia más información realmente el doctor Moscoso va a tener mucha experiencia en esto pero definitivamente la clave verdad de la salud no solamente en el Parkinson sino en cualquier enfermedad crónico degenerativo es la nutrición y el ayuno intermitente pues viene a ser un elemento fundamental en el manejo de todo el médico entonces no es solamente dar medicamento aquí importante recordar que todos los medicamentos finalmente van a tener un efecto secundario van a tener una tolerancia para tener que adecuar su dosis pero si lo ahonamos a mejorar esa microbiota con esa función tan espectacular que tiene sobre todo el manejo de enzimas en el manejo de todo el aspecto metabólico sobre todo a nivel de arteriosclerosis que es un factor muy importante verdad sobre todo en la oxigenación a nivel mitocondrial pues es un factor que yo creo que pueden usarlo quien lo pregunta sin ningún problema entonces muy 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 importante que lo tengamos la autora Landy pregunta del laboratorio obviamente le pasamos la información nosotros tenemos como colegio y como consejo un acuerdo con Biomix Lab él se ha puesto la camiseta y seguramente vamos a publicar algún costo muy preferencial a todos los que participaron en este chat se los vamos a hacer llegar a través de obviamente todas las líneas para que podamos hacerlo entonces creo yo que dice que si en Tijuana hay algún lugar bueno le vamos a hacer llegar la información te felicitan por la conferencia que yo también me abono esa felicitación la doctora Diana Carolina dice dieta integrativa gracias por responder lo del ayuno después la doctora Sandra para terminar dice la metformina y antihipertensivo levotirucina se dejan en horarios normales y yo creo que con esto vamos a terminar nuestra serie de preguntas quiero agradecer antes de que nos conteste el doctor que nos podamos despedir que el colegio cada dos semanas estamos organizando este tipo de conferencias con una de nuestros invitados son invitados como todos ustedes de lujo pero que tienen mucha experiencia en la parte académica y bueno pues Mauricio es uno de nuestros referentes muy muy este capacitados en este rubro el siguiente tema este lunes ya se los tratamos a conocer ya no hace falta que nos cortine el ponente entonces cada dos semanas vamos a tener estas conferencias y después quien quiera unirse al colegio y al consejo puede hacerlo tenemos nuestra página células edu.com donde toda la información que requieren de cómo unirse a nosotros a este colegio y consejo que tenemos pues ya desde el 2008 2007 perdón dando cursos de posgrado con avales educativos sobre toda la Secretaría de Educación Pública bueno pues esto les da a ustedes la certeza de que están haciendo una buena inversión y están conviviendo con especialistas realmente muy experimentados en todo su grupo tenemos especialistas de prácticamente todas las especialidades y va a ser un gusto para nosotros seguir conviviendo con ustedes y la seguimos en la siguiente pregunta y prácticamente terminamos con esta esta plática dice la metformina y el hipertensino levotiroxina se deja en horarios normales recordar que bueno se los digo además por experiencia propia este súper importante porque muchos de estos medicamentos que están mencionando en la pregunta están regulados además por el ciclo circadiano o sea la levotiroxina sobre todo y lo digo como usuario de levotiroxina es súper importante que siempre la tomemos a la misma hora y que sea durante el día o sea al despertar lo primero que tenemos que hacer es tomar nuestra levotiroxina ¿por qué? porque se activa o funciona muchísimo mejor con los periodos de oscuridad y de luz entonces tiene muchísimo que recordar que hace unos años dieron el premio Nobel a los que disecaron todo el ciclo circadiano de tal manera que es súper importante los horarios de los medicamentos y por eso algunos medicamentos deben tomarse en la mañana y otros se deben de tomar en la tarde levotiroxina por supuesto que aunque estés en ayuno te puedes tomar tu levotiroxina a la misma hora de siempre y si hay pacientes que tienen algún problema con aumento de la secreción de ácido se pueden utilizar inhibidores de la secreción de ácido y hacerlos que transiten muchísimo más fácil en los primeros días del ayuno recuerden que una de las consecuencias agradables del ayuno intermitente es la disminución de la inflamación de tal manera que van a utilizar inhibidores de bomba quizás durante una semana o máximo dos y después ya no lo van a necesitar realmente se va a desinflamar su mucosa gástrica y van a tolerar perfectamente los periodos de ayuno es una parte de la adaptabilidad me gustaría nada más por último Arturo si me permites ya que soy cirujano hay una pregunta que además es de un amigo que ¿qué pasa con la con la vesícula? Federico Federico Arguelles la incidencia de litiasis biliar y el ayuno bueno pues todo lo que lo que sea disminución de de paso del alimento por el tubo digestivo y haga que la bilis se quede más tiempo en la vesícula por supuesto que si tenemos una bilis cetogénica perdón este litogénica vamos a ver más facilitos eso es indiscutible de tal manera que este si hay antecedentes de litiasis en la familia y sobre todo papás o hermanos seguramente que el ayuno intermitente pues nos va a permitir operar esa vesícula en algún momento entonces sería bueno dentro de los estudios para poder recomendar el ayuno intermitente algo muy sencillo que yo creo que se nos ha olvidado porque estamos más metidos en mandar resonancias magnéticas o cosas más elaboradas pero un vaciamento vesicular con contraste por vía oral la famosa dieta de Boyden que todos aprendimos en la escuela de medicina es excelente se toma una placa simple de abdomen se le da al paciente yodo que se va a acumular en la vesícula se pinta la vesícula se toma una nueva radiografía se manda al paciente a desayunar dos horas después se toma una nueva placa de abdomen simple y se puede calcular el porcentaje de contractilidad de esa vesícula con lo cual podemos presumir o predecir si este paciente va a hacer litiasis o no va a hacer litiasis por dismotividad en la vesícula biliar de tal manera que debería de ser uno de los estudios pre que deberíamos de utilizar para poder contestar esta pregunta que me hace Federico ¿qué es lo que yo haría? preguntarle en primer lugar antecedentes heredofamiliares de litiasis y si son positivos le mando a hacer un ultrasonido y una dieta de Boyden una colestografía oral como que ya está todo bien este por alguna razón de cuestiones técnicas ahorita ya nos va a votar quien están nos va a votar entonces los interesados entren por favor a www celulasedu.com nuestro correo celulasedu arroba gmail.com donde con gusto les enviaremos una solicitud de aplicación los que quieran colegiarse ya les daremos cuáles son los requisitos para que por favor nos acompañen y el artículo yo lo subo ahorita el artículo al chat por supuesto si para compartírselos también es un gusto para nosotros que hayan asistido en todos los médicos realmente les damos las gracias otra vez a nombre también del doctor Jorge Tagle que también es el presidente del consejo mexicano de células troncales con fines terapéuticos y de investigación y que llevamos un trabajo muy serio ya de muchos años en conjunto con un super equipo que tenemos de excelentes ponentes y bueno vamos a hacerlo entonces muchas gracias buenas noches cuídense no salgan pero sobre todo cuiden lo que coman verdad la nutrición es la clave sean transmisores de todos los a sus pacientes edúquenlos verdad enseñenles cómo deben subir y bueno ya tienen un elemento más que es el ayuno intermitente obviamente como decía Mauricio tenemos que valorar cada cosa ya decía Hipócrates la importancia de esto que tu medicina sea tu alimento y tu alimento tu medicina y de ahí bueno pues excelentes investigadores y nos Pauling y todo lo que han sido premios Nobel a través de medicina ortomolecular y todo lo que de alguna forma converge en la en el funcionamiento de la célula bien yo no tengo algo más que decir Mauricio no sé si tú tengas más y nada muy agradecido con el colegio y con con la sociedad un privilegio estar con ustedes tenerlos como amigos muchas gracias les agradezco todas sus felicitaciones y nos vemos dentro de 15 días por aquí en nuestra cita quincenal porque es muy importante estar en contacto y seguir con este grupo de amigos en los cuales hemos aprendido mucho unos de otros entonces es súper importante gracias Arturo gracias buenas noches hasta luego chao buenas noches a todos por ejemplo aquí había escrito esto y ya no me permitió gracias gracias un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.